Me gusta el meneo Eo, disfruta del momento, no te pones muy lento, que el sol ya va saliendo Eo, 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 ee, que siga la fiesta hasta el amanecer Eo, 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 ee, con bolas, sombreros y algo para beber Música Vamos gozando, vamos bailando, bien pegadito, bien pegadito Vamos gozando, vamos bailando, bien pegadito, bien pegadito Vamos gozando, vamos bailando, bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Música Eo, me gusta el meneo, el sonido arrancando con el ritmo tribalero Eo, disfruta del momento, no te pones muy lento, que el sol ya va saliendo Eo, 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 ee, que siga la fiesta hasta el amanecer Eo, 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 ee, con bolas, sombreros y algo para beber Música Vamos gozando, vamos bailando, bien pegadito, bien pegadito Música Eo, me gusta el meneo, el sonido arrancando con el ritmo tribalero Eo, disfruta del momento, no te pongas muy lento, que el sol ya va saliendo Música